Tiempo de juego, pero bien este partido de verde, el equipo de Colby de un color papaya con gris el equipo de Timokey cuando aquí viene jugando 8 a 8 se viene hasta la mitad del campo y el control del técnico falta y el hecho para adelante, viste y seguramente, seguramente el pincelro y el hecho para adelante ¡Ay, ay! ¿Qué va a sacar? ¿Qué va a sacar? Amarilla Amarilla para dejar más pizar La primera amarilla de la temporada Sí, en el último partido ¡Bien! Señoras, señoras, se va a cobrar el tiro libre a favor del conjunto de Colby aquí viene Sergio Luzmaro bien Ochoa Tenía muy escondidas esas tarjetas, Ramón Yo pensé que no tenía No lo anda enojado hoy, Ramón Juego muy serio Aquí viene Sergio Cuando Castañeda, Castañeda en el cambio de juego para Sergio que prueba Fortunera vuelve a enviar fuera del terreno de juego aquí juega el equipo del Timokey la pelota queda para el Chunche el Chunche no puede pasar el rebote le está quedando a Ochoa Ochoa jugando con Kimber Alpizar Alpizar con Alejandro le envía la pelota afuera se va cobrando el saca de manda a favor del equipo del Timokey le llama el seduicio a Alejandro Alpizar que ha hicido ¡Gol! ¡Gol! ¡Dóltimo que hay! ¡Aquí está! En pantalla la repetición Colby gran jugador de Alejandro Alpizar aguanta, pivotea, gira y despega de pierna izquierda para poner el 1 por 0 en el marcador cuando tenemos minuto con 45 segundos aquí viene Alejandro otra vez sobre el costado buscando a Gilberts sale de Castañeda el balón que queda corto no lo puede despega de Mauricio y ¡Gol! 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 Ahí está la repetición de Colby en pantalla de cómo llega cerrando Valerio para conseguir el primer gol aquí juega Junior Junior con planario Valerio con Junior no está parando bien Ochoa ¡Qué partidazo Juanca! Este sí este sí es un partido de verdad cuando aquí falta de Sergio Sánchez no pita nada el referee ojo a Ochoa atrás cuando sigue tendido en el tenuelo de juego al Pizar que vuelve a ver no con cara de pocos amigos sino con cara de ningún amigo a Ramón Luis no está picando nada de Ramón aquí viene la pelota para Gilber Gilber con Alejandro el remate atrás de Gilber se pierde fuera Alejandro lo tienen pero marcarito es que ya se hizo una es que no hay que dejar jamás que se dé vuelta aquí está otra vez Alejandro intenta voltearse le envía a Sergio la pelota afuera ahí está la marca llega Ramón Luis a poner paz en el asunto y la presión de Colby por defender el campeonato este año también verdad sí aquí viene Junior va buscando adentro otra vez a Valerio que le quedó al Pizar se va entre dos falta falta sobre Alejandro al Pizar y va a cobrarse el tiro libre acabo de repetición aquí está la falta de Junior como llega Gilber al Pizar ahí sujetando pero no pinta Ramón ni arriba así tiene que quitarla a pegarle Alejandro al Pizar ahí llega Junior Rodríguez a conversar con Alejandro a hacerle al Pizar ya se ganó como medio metro Alejandro pero aquí viene el rey y gol gol del Timo Key aquí está la repetición Colby por medio de las piernas consigue el gol Alejandro al Pizar dos por uno arriba el Timo Key sobre Colby dos millones de colones de juego y aquí está Sergio perdiendo el control el control de los nervios reclamándole a Ramón Luis que ha pintado otra falta sobre Alejandro Alejandro y aquí viene y aquí viene cuando cortero su primera intervención a cortero buscando la participación de Denis Cedeño juega la plaza con Castañeda el gol el gol de Timo Key el remate de Mauricio se acabó la primera mitad el tiempo Colby se acabó marcador dos por uno a favor del Timo Key y en esta primera mitad marcador Colby también definitivamente hay mucha emoción en este partido me da la gradería como está animada el día de hoy definitivamente todo el mundo quiere seguir reputando de este segundo de este segundo tiempo y quiere ver cuál va a ser el equipo que se va a llevar esos dos millones de colones en esta Copa Colby en esta Copa Chinamo en este ambientazo que tenemos en este Chinamo vamos a ir a un cambio rapidísimo ya regresamos usted no se mueve en casa porque esto se está poniendo buenísimo el día ya regresamos con Pase el Chinamo de Tletica si lo que yo pienso aquí se lo digo a mi manera todo para mí todo lo que quiera